¿Qué es la psiconutrición? Pues de eso precisamente nos va a hablar nuestra invitada, que es Gloria Ruiz, que ella es nutricionista con enfoque en psiconutrición, para hablar un poquito de eso. Mira, también te ves ahí hermosa con ese sol. Brillante, con un aura. Sí, no, total. Bienvenida, bienvenida, Gloria. ¿Cómo estás? Súper bien, contenta aquí. Vamos a ver que me van a dar de algo. Te tenemos preparado algo, ya te lo vamos a traer. Ay, qué rico. Y cafecito también. Otro día puedo venir y yo les preparo un algo. Claro. Yo pensé que lo ibas a traer hoy, querida, pero bueno, no importa. Ay, no, y me dijeron, vaya, que allá le van a dar de algo. Gloria, empecemos contándonos qué es psiconutrición. Bueno, estamos acostumbrados a que ir al nutricionista es, voy a ir a que me pongan a aguantar hambre. A que me quiten la hamburguesita, a que me quiten esto y aquello. A que cierre el pico si tiene hambre, a que cuente las calorías. Bueno, y que embarrada, pues, porque es mi profesión y la amo. Sin embargo, hay muchas cosas que se le pueden adicionar a ese campo tan hermoso de la nutrición, de enseñarle a nutrirse a las personas. Lo general es, está el ser humano, digamos que acá está el ser humano. Ah, bueno. Y bueno, entonces, ah, bueno, que el ser humano puede comer chicharrón, que no, que no puede. Que puede comer helado, que no, que no puede. Y listo. O sea, como hasta ahí. Sí. Pese los alimentos y cierra el pico, como les dije ahora. La psiconutrición resulta, que es esto tan hermoso que vemos acá, es la relación entre el ser humano, el alimento y las emociones. Ah, no jodas. Porque es que el que es gordo, y lo digo gordo, no desde una... Despectivo, ¿no? No despectivo, porque gordo, gorda, es una característica, alto, bajo, negro. Es lo mismo decir, flaco. Exacto, es lo mismo. Entonces, es que el gordo, la mayoría de los gordos no están gordos porque quieren, es porque su conducta, la conducta alimentaria que tienen, digamos, disfuncional muchas veces, la tienen porque hay algo a nivel mental y emocional que no funciona. Entonces, la psiconutrición es una herramienta hermosísima que me ha permitido entenderme a mí, primero que todo, que soy la primera, pues, interesada en mejorar mis rayones, pues, a nivel de relación con la comida, relación con el cuerpo, relación con el peso, entender por qué como, 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 por qué, por qué me cogí esa ansiedad por comer y un desespero, y es que estoy preocupada, y como, y es que estoy aburrida, y como. Sí, es que están totalmente ligadas las emociones a lo que comemos. Nos ha pasado, uy, qué estrés, qué rico como un chocolatico, tan, pero entonces, según lo que estoy entendiendo, es que ese chocolatico me va a hacer más daño que si me lo comiera cuando estoy totalmente tranquilo. Cuando soy feliz. Sí, es más o menos el tema. Más o menos, pero no es que me va a hacer daño, precisamente ahí está el punto. Lo principal de la psiconutrición, que quiero que quede muy raro, primero, no es una dieta, no es una cosa que está de moda, no es, ay, ya, salió la psiconutrición, voy a adelgazar con psiconutrición. La psiconutrición es la relación entre el ser humano, los alimentos y las emociones, entonces me permite conocer a ese paciente y saber por qué come y cómo come. Y precisamente uno de los puntos más importantes es sanar la relación con la comida, ¿sí? Y en ese sanar la relación con la comida, desaparece el que este helado es malo, pero esta lechuga es buena. Ah, ya, ya. No, en psiconutrición no vamos a etiquetar los alimentos, le vamos a quitar esa carga moral. Hay alimentos, son alimentos, todos son alimentos, hay unos más nutritivos, otros que no lo son tanto, de pronto para el cuerpo, pero sí para el alma, porque es que de pronto si yo me muero por comerme este cono, cuando estoy triste, es porque tal vez mi inconsciente me lleve a engancharme con una experiencia hermosa, cuando mi abuelita, esto es real, cuando estaba chiquita y mi mamá me llevaba donde mi abuelita, triste, y yo no me quería quedar allá, pero mi abuelita me decía, niñita, tranquila, vamos, que yo le compré un chococono allí. Y entonces ya ese amor, entonces ya ese inconsciente se va, es al amor, a la comida también, es familia, es compartir, es amigos, ¿sí? Entonces desde ese sanar la relación con la comida y desde ese ya no hay prohibición en cuanto a una lista de alimentos prohibidos porque son malos, sino que ya hay una hacer las pases con todos los alimentos, ya no vamos a querer, ya no estamos con esa restricción tan fuerte, entonces ya no vamos a estar detrás de esos alimentos que tal vez en ciertas ocasiones desde la parte clínica, pues no es bueno tampoco excedernos, no es la invitación, no importa, vayan y coman de lo que sea que no importa, no, sino que cuando se hacen las pases con la comida y con el cuerpo, ya no, es como que le decís a un niño, no te comas esos bombones, pues él se los va a querer comer todos, pero si tú le dices, vení, te doy este bomboncito, queda contenta. Gloria, ¿a través de la psiconutrición se puede realizar un tratamiento para las personas que tienen algún trastorno alimenticio como anorexia o bulimia? Sí, completamente, todos los trastornos de la conducta alimentaria se manejan, anorexia o bulimia, los atracones de comida también se consideran un trastorno de la conducta alimentaria, la bicorexia, que es la obsesión por estar así, súper musculosos, rayados, también es un trastorno, la ortorexia, que es la obsesión porque ni un gramo de sal, ni un gramo de azúcar, ni un gramo de nada, eso también es un trastorno de la conducta alimentaria, y de hecho hay muchos más de pronto por ahí disfrazaditos, pero de que los hay, los hay, digamos que algo que se ha normalizado mucho es el tema de la ansiedad por comer, ay, es que la ansiedad por comer, ¿qué pastas venden para la ansiedad por comer, que me quite estas ganas de comer? Entonces ya, normal, y resulta que no es normal, porque la ansiedad por comer, que es el principal punto que manejamos en psiconutrición, que por eso traje aquí una herramienta hermosa para que hagamos un ejercicio muy lindo. Ay, Dios mío. La ansiedad por comer, que es como ese desespero, como una cosa, quiero otra, quiero la otra. Sí, 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 no se llena uno, no tiene esa saciedad. Exacto, dijiste la palabra mágica, no se llena uno, es hambre emocional, es querer llenar, ¿qué es? Hambre es querer llenar un vacío. Hay hambre de estómago, si hace cuatro o cinco horas no comí, pues hambre de estómago y me tengo que nutrir, pero hay hambre psicológica, hay hambre emocional. O sea, tengo una entrevista de trabajo ahorita a las cuatro de la tarde, entonces toda la mañana soy, no, no, es que me comí, pero todavía tengo hambre y es esa ansiedad. ¿Cómo logramos diferenciarlo? Esa, muy buena pregunta, entonces, apenas aparece el hambre, que uno dice, tengo ganas de comer, bueno, a ver, ¿es hambre emocional o es hambre de estómago? Ay, no, es que yo acabé de almorzar, voy a hacer una hora almorcé y tengo, es como un desespero, y tengo como una cosa, ay, no, esto es emocional y es un ejercicio que les vamos a enseñar. Venga, hagamos ese ejercicio de una vez, yo quiero ver. No, usted ya dijo ejercicio, yo quiero ver el ejercicio. ¿El ejercicio trae alguna hamburguesa que me pueda comer ya, que no lo sé? Sin remordimientos, sin sentimientos negativos. Y sin sentirme mal, sin sentirme triste. Le tengo la hamburguesa, le tengo las emociones acá, pues. Entonces, ay, no, es que Alejandro tiene ganas de comer y tiene sedes, pero descubrió que no es hambre de estómago, sino hambre emocional. Sí. Entonces, Alejandro va a decir, voy a parar un momentico, este ejercicio se llama pro, paro, respiro, observo, pro. Entonces, a ver, un momentico, yo voy a parar, voy a cerrar los ojos, voy a respirar profundo, a ver qué emoción es la que estoy sintiendo. Yo estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo rabia, o estoy sintiendo miedo. Pues son muchísimas las emociones, pero estas son, estas y la alegría son como las que agrupan. Y puede pasar que yo tenga demasiadas ganas de comerme esta hamburguesa, pero demasiadas, es porque tengo demasiadas alegrías, que ganó Nacional, me acabo de ganar un chance. No, qué maravilla. Sí, también, sino que normalmente en esas circunstancias uno no pide ayuda. Ah, sí, sí. Cierto, generalmente no, pero sí también, también puede pasar. Entonces, ay, listo, puede ser miedo. Mencionaste una entrevista de trabajo, por ejemplo. Ay, lo que estoy sintiendo es miedo, claro, esto que me incomoda. Ojo, la ansiedad por comer no es mala. La ansiedad por comer es una mensajera, o el hambre emocional, que es realmente el término, es una mensajera. Es hambre emocional, vine a decirte, hey, Alejandro, es que vos tenés miedo porque tenés una entrevista, pero a ver, ¿miedo por qué? ¿De qué tenés miedo? Bueno, estás preparado, si pasas es porque te convenía y era una puerta que estaba para ti, que tu plan del alma, el universo, Dios, no sé, te temía. Si no pasas es porque no estás preparado, no estudiaste, no te lo mereces, entonces. Entonces, esa incomodidad, esa sensación de querer comer, viene a decirte, hey, Alejandro, tenés algo que tenés que resolver. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de que no pase la entrevista? Bueno, ¿y qué puede pasar si no paso la entrevista? Entonces, es ir más allá, no irme de una vez a atracar la nevera, la comida, y no aguantarme las ganas de comer. Cuando tú haces el pro, paro, respiro, ¿qué emoción tengo? ¿Qué situación me genera esa emoción que tengo, que es lo de la entrevista? Entonces, viene la O, que es de observo. Bueno, ¿yo qué puedo hacer con esto? Pues, no más me queda relajarme, ya toda la entrevista, venga, respiro profundo, esto me conviene, si no me conviene. En otras situaciones, digamos, más complicadas, digamos, hay que hacer algo, o sea, hay que hacer algo porque si no, esta emoción del miedo, las emociones no son buenas ni malas, las emociones son necesarias. Pero si yo me engancho con el miedo y lo dejo quedarse ahí, ahí sí ya es maluca la cosa. Entonces, a ver, miedo, ¿qué me estás mostrando? Que de pronto no soy capaz con esto. Yo voy a mostrar que sí, me voy a poner las pilas. O esto no era para mí. ¿Sí? En otras circunstancias puede ser, estoy triste. ¿Por qué? Porque peleé con la pareja. Ah, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar bravo, orgulloso, así maluco. No, venga, 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 princesa, hablemos, no quiero que estemos mal. Bajar las manos, que los que ya convivimos sabemos que de vez en cuando hay que decir, venga, está bien, me voy a quitar el caparazón del orgullo y venga, que es que me equivoque. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esa emoción? No se queda ahí agarrada, sino que va transitando. Si se queda ahí, es cuando uno dice que tengo un taco en la garganta y coma, o me estoy tragando las emociones o me estoy tragando lo que siento. Entonces, ese pro es muy chévere, sirve mucho porque mira que la emoción va transitando. ¿Qué puede pasar cuando termino? Que ya no tengo las ganas de la hamburguesa, porque es que me ocupé, o sea, y esto se trata de este ejercicio que vamos a hacer, es que nutrí esa hambre. En ese momento hay más de 50, más de 60 tipos de hambre emocional. Sí. Entonces, tú ahí nutriste, digamos, un hambre que tenías de seguridad. Tú necesitabas nutrirse de seguridad para ir con ese miedo, gestionar usted relajado. Me queda absolutamente claro eso. Entonces, es P-R-O, paro, respiro, observo, miro por qué es que tengo este momento y lo trato de gestionar. ¿Cuál es el otro ejercicio? A ver. Bueno, pero una cosa, se quedé con ganas de todas formas de la hamburguesa. Sigo teniendo ganas de hamburguesa. Pero ya es en un contexto distinto, porque es que nos han enseñado desde algo que se llama la cultura de la dieta, que después si quieren hablamos de eso, aquí entonces no tengo derecho a comerme algo que me gusta. O sea, tengo derecho, los alimentos están hechos para nutrirnos y para darnos placer. Pero resulta que, nada, yo voy a celebrar que pase o no pase esa entrevista. Yo soy un berraco y eso no va a etiquetarme de otra manera. Pero ya no te la vas a comer así, como tragándotela, sino que la vas a disfrutar consciente, placer entera. Y hasta pronto te comas la mitad. ¿Cuál es el ejercicio, Mostanos? Mientras están dorando ahí de lo lindo, como Cartagena. Nos vamos a broncear, delicioso. Con esta Cartagena que está haciendo aquí. Bueno, a ver, el otro ejercicio. Como les comenté, que hay más de 50 o más de 60 ya tipos de hambre emocional. Es una herramienta muy linda que he venido desarrollando con mi hermana. Mi hermana y yo trabajamos, ella por su lado y yo por mi lado, pero también muchas cosas junticas. Y entonces estamos desarrollando, no está completo, pero es que ya no me aguantaba las ganas de empezar a mostrarlo. Esto es una primicia en tomando el algo. Es una primicia en tomando el algo. Este es un kit para aprender a reconocer nuestras hambres emocionales y aprender a nutrirlas. Entonces está compuesto varias cositas, entonces vamos a hacer el ejemplo contigo. ¡Listo! Ay, Dios mío, a ver. Acá que tenemos las cartas del hambre emocional. Entonces vamos a revolverlas y tú vas a sacar una, sí señorita, y antes de mirarla, pues yo ya vas a respirar profundo. ¿Esto es como leyendo el tarot, pues, o qué? Esto es como hablando con los ángeles, me encanta. Sí, pero aquí están hablando con la nutricionista de psiconutrición. Mira qué belleza, Alejandra dice hablando con los ángeles y yo leyendo el tarot. ¡Listo! Listo, la puedes mirar. ¿Y con qué te conecta esa imagen? ¿Tienes hambre de...? A ver, yo la muestro. O sea, tú la miras... Ahí está. ¿Con qué te conecta a ti, Alejandra, esa imagen? ¿Qué te dice? ¿Una palabra o Dios? ¿Con qué te conecta? Es un abrazo, ¿no? Es un abrazo. ¿Te conecta para abrazar a quién? A mí sí. Déjeme hablar a Alejandra, por favor, porque ella es la que tiene. Venga, Alejandra, déjenmela decir. Según esta carta, necesito un abrazo. Bueno, hermosa, pero no es según esta carta. Yo sé que hay que mostrarla, pero en este momento es necesario. Tú, conéctate. ¿Tú sientes eso? O sea, ¿qué te dice a ti en tu corazón? ¿No es tú qué sientes ahí? No, pues la carta... Sí. ...en realidad es muy triste, pero yo no me siento así en este momento. Sí. Pero ¿te gustan los abrazos? Me encantan, me fascinan. Listo. La carta no es que sea necesariamente triste, sino que es como la interpretación. Sino que como don Alejandro nos metió ahí la... La cucharada. La cucharada. Entonces, ¿cuál es el asunto? Digamos que si te observas ahí, no necesariamente es para mal. Pero la voy a mostrar para que la vean. No es para mal. O sea, tú observas ahí que los abrazos a ti te gustan. Me encantan, me fascinan. Y los tienes, tienes acceso a ellos. Y los abrazos son sanadores, son deliciosos. Yo creo que es el mejor ejercicio que podemos hacer, abrazar todo el tiempo a todas las personas que queremos. La abrazo terapia que de hecho existe. Gloria, si alguien, por ejemplo, nos está viendo, yo sé que el tema es muy extenso y la gente de pronto queda con muchas preguntas, ¿dónde te puede encontrar? ¿Hay alguna red, algún Instagram? ¿Dónde te puede encontrar? En mi Instagram es arroba Gloria Ruiz Psiconutrición. Arroba Gloria Ruiz Psiconutrición. Después terminaremos con las otras herramientas que nos generan allí.